Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Comisario Méndez, hace un rato estaba pensando en usted. Y yo en usted. Nos sentamos. Adelante. ¿A qué debo su visita? No es una conversación fácil, pero debo tenerla con usted. Cada día estoy más convencido de que Genoveva está implicada en la muerte de Úrsula Vicenta. Comisario, es una acusación muy grave. Lo sé. Pero la semana pasada detuvimos a uno de los hombres de Andrade. Y he podido interrogarlo. Me dijo algo a lo que le he dado miles de vueltas hasta que él encontrara un sentido. ¿Puede informarme? Genoveva contactó con Andrade para pedirle que trajera a alguien desde Brasil. Al poco tiempo llegó a España un tal Israel Becerra. ¿Israel? Hermano gemelo de Santiago Becerra. El marido de Marcia. Fallecido años atrás. Entonces el hombre que se presentó diciendo que era Santiago Becerra, en realidad no era el marido de Marcia, sino su hermano. Lo hemos comprobado. En realidad el verdadero Santiago Becerra había fallecido años atrás. Con razón Marcia dijo que pensaba que su esposo había muerto. Y para ella fue una sorpresa mayúscula su aparición. Y tanto que debió serlo. Marcia debería haberse dado cuenta del engaño. Es gemelos tan idénticos que ni sus propias madres lo reconocen. Pero yo creo que siempre hay algo en su comportamiento que los diferencia y los delata. ¿Qué relación cree que existe entre esto y la muerte de Úrsula? Le he dado miles de vueltas al asunto y creo que he llegado a una conclusión. Israel Becerra era un malhechor en su país. Genoveva hizo que Andrade lo trajera a España para asesinar a Úrsula Vicenta. Se equivoca, comisario. Para encontrar a alguien que asesina a cambio de unas perras, no hace falta irse a la otra parte del mundo. Tenemos la seguridad de que fue su esposa quien lo mandó a traer. No fue para matar a Úrsula. O al menos no principalmente para eso. ¿Entonces? Para impedir mi boda con Marcia. ¡Gracias por ver el video!